El presidente del Crédito Agrícola de Habilitación está recorriendo el departamento de Itapúa, interiorizándose de la situación de los municipios que tienen secretarías de producción. Estoy recorriendo, le tocó ahora a Itapúa, prácticamente casi todos los fines de semana estoy en la zona. El año anterior estuve hacia el norte, porque es un compromiso del gobierno nacional, asistir al sector productivo y apoyar sobre todo a la producción que realmente necesitamos. Porque es una pena que tengamos una tierra fértil y que sigamos importando principalmente alimentos, frutos y hortícolas. Yo he hecho un análisis de cuánto nosotros estamos importando y eran más de 150 millones de dólares lo que figura en los papeles, pero creo que tenemos un informe aproximadamente que es 600 millones de dólares lo que se consume. Imagínense si eso queda en manos de productores. Pero si no lo hacemos un trabajo coordinado entre todas las instituciones municipales, departamentales, nacionales, yo creo que nos va a ser difícil lograr los objetivos. Porque ¿quiénes son los que producen estos productos? Son los pequeños productores, son los que producen alimentos. Los productores de la agricultura familiar campesina. Y eso requiere un apoyo importante, como le está diciendo el ingeniero. Ellos le pueden preparar la tierra, pueden cultivar su papa, pero ¿cuál es el resultado si no tiene sistema de riego? Resulta que el exportador está produciendo 30 mil kilos y él está quitando 10 mil kilos. Por supuesto que el otro va a ser más barato porque tiene producción en escala. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tratar de lograr. Que nuestros productores tengan una mayor producción para que podamos abastecer el mercado y todo ese dinero pueda circular en el mercado nacional. Se espera satisfacer las necesidades y que el pequeño productor sienta el respaldo del famoso banco I, como le llaman los productores, al crédito agrícola de habilitación.